Damos paso a Daniel Ernesto Caperra Daud, que nos va a hablar de un tema histórico, porque, bueno, la historia es importante y para él, a la vez, es una profesión, pues, es profesor de historia. Bueno, Daniel, ¿estás preparado para dar tu informe? Sí, sí, siempre que lo digas. Con el otro colaborador constante, parte del interior del programa, Juan Cruz Medina, que para muchos ha estado siendo el historiador más profundo, además, porque tomaba desde miles de años A. Él es antropólogo, lo comunicamos para saber también la ancha base que tiene el programa. Estuvo Gabriel, sociólogo y jefe coordinador de la cátedra EUR6 de Fiestros Viniletras. Y, bueno, en estos últimos programas, hemos tratado de ir disponiendo las piezas para entender, primero, la historia previa, a 1948, la fatídica Nakba, catástrofe para el pueblo árabe palestino, y sus, también hermanos, pueblos árabes de Siria, Egipto, Jordania, Irak, que están rodeando Israel. Y, ahora tomamos también las diferentes guerras, o simulacros, o parecidos conflictos bélicos entre Israel, y en un principio, todos estos vecinos árabes, las guerras árabes-israelíes, o crisis, como se denominan, en lenguaje diplomático, se dice, internacional. Desde el 1948 hubo constantes, desde los primeros días, de declarado ese estado artificial, llamado, los árabes lo escriben entre comillas, Israel, porque todavía siguen pensando y convenciendo a muchos de otros países, y es, como decía un periodista paramal, de nosotros, llamado Lib, un apellido árabe, no, este conflicto tiene miles de años, no lo entendemos nosotros los occidentales, no, no, no es así. Los que vinieron a colonizar, y a tratar de expulsar, como dijo el canciller israelí hace poco, le iban a hacer una isla artificial en el Mediterráneo para expulsar a los gazatíes, y llegar a lo que es su objetivo, pero la tierra para los israelíes. Desde el 1948, o sea, fue el primer enfrentamiento entre Israel y todos esos contendientes árabes, que estaban en una alianza militar, con más algunos, con otros más remolones, hay diversas tendencias que también está tratando de explicar Juan Cruz, sobre el tema de Siria, yo expliqué algo sobre la guerra del Líbano, hasta 1967, en realidad hasta 1980, hay una alianza político-militar entre todos estos países, pequeñas potencias, de, como dicen los europeos, Oriente Medio, desde donde miran ellos existe el Este Próximo, el Este Medio, y el Lejano Oriente de China, Japón. Por eso Edward Said acuñó un término de un libro que se llama Orientalismo, pero todo desde Europa. En 1967 no solo es una guerra que marcó por muchas décadas el porvenir de Israel, con sus mandantes, lo que vos decías, potencias imperialistas de Estados Unidos y Gran Bretaña, en algún caso Francia, como lo voy a comentar ahora, y los árabes que se mantenían, Cosumas y Cosumero, en una alianza político-militar contra el Estado judío. En 1967 ocurrió la trágica para los árabes, llamada Guerra de los Seguías, justamente entre el 5 de junio y el 10 de junio de 1967, Israel, viendo que, desde hace años, se preparaba, se mantenía un clima prebélico, en algún caso de guerra abierta, se convenció la difícil operación de los mandatarios, digo, los jefes militares, en los que se han hecho las Fuerzas de Defensa, en el cárcito de la aviación israelí, de que, a pesar del esfuerzo de movilizar a 70.000 reservistas, en pocos días, el peso, de por sí, de las fuerzas armadas de los países árabes, a pesar de que no eran tan modernos como Israel, si le permitían el primer paso bélico a estos países, Israel no podía soportar, no podía dar vuelta al conflicto. Así que atacó primero, en muchos casos con la eficiencia que tienen los, muchas empresas de los judíos, fue muy eficiente, trágicamente para los países árabes, que perdieron muchísimos, nosotros soldados, sino que, en los primeros dos días, la mayor parte de la Fuerza Aérea de Egipto, en la Cordania, que se había entrado medio por la fuerza de la guerra, los israelíes esperaban, las ocho de la mañana, después de la primera recorrida de los cazas árabes, volvían a tierra, y con exactitud, después se vio que era una tarea de inteligencia muy, muy fina, llevada a cabo por los, tanto israelíes, como por los imperialistas, como ya dijimos, le permitió en dos días, prácticamente liquidar, la Fuerza Aérea, de los principales, enemigos árabes, perdió, mínimo, 19 casas de los, 300, más o menos que tenía, en cambio, Egipto perdió, el 60, 70% de la, de la, Fuerza Aérea, nacional, en dos días, es así que, esto que parece, y llevó también, a, justificar, en todo el mundo, en occidente, como se decían antes, que Israel hacía eso, porque era, David, el pequeño, estado civilizado, occidental, contra la barbarie, de los países árabes, que querían, este, criticarlo, tuvo que salir primero, este, tener la, la, el primer paso, para no, no perder, solamente eso, es, si lo recuerdan, de otras generaciones, duró muchísimo eso, esa, esa justificación, este, ideológica, con, de la política, y del militarismo, israelí, tenía que hacer eso, para sobrevivir, sobrevivir, ocupó una tierra, que no era suya, expulsó, martirizó, y mató, como vemos ahora en Gaza, a partes enormes, o lo expulsó, a otras naciones, a una parte grande, enorme, de la población palestina, si no la, la somete a la parje, a una, discriminación, interna, de lo que era su patria, ahora gobernada, por los invasores, europeos, no son semitas, como dicen ellos, que lo que lo criticamos, somos antisemitas, ya no son semitas, vos, tanto vos, este, como yo, tenemos la parte, nuestra sangre, nuestra familia, de los efectivos, como decís siempre, eh, poblaciones, originarias, de, de esos, países, en este caso, entre el río Jordán, y el mar Mediterráneo, la franja, y la palestina, eh, bien, ya no tenemos más, sí, igual, contaste, contaste bastante, todo se puede, no, quería, una aclaración, por lo de la canción, y, y lo que viene ahora, eh, un minutito, treinta segundos, primero, que es interesante, no, me lo olvidé, de decir, esa canción tan hermosa, de, Noel Germán, y, era su apoyo, su performance, coincidencias, a, la, presentación, la apertura, anual, que hace, el museo, Museum of Palestine, People, Museo del Pueblo Palestino, en el Corazón del Monstruo, Washington DC, en Estados Unidos, hay un, siempre encontramos esas brechas, entre los enemigos históricos, tan poderosos, y esta, esta, cantante, bueno, logra, eh, emocionar, con sus cosas, como siempre podemos hacerlo, Gabriel también hablaba, de cómo tenemos que movilizar nuestros recursos, y a, lo que vamos a oír ahora, es, no una canción, en tema musical, pero, si es un clip, que hace, también, Noel Germán, Germán, llamada, Bronze, Lounge, Ramalá, es, el Salón del Once, llamado así, es un lugar de, de arte, en la ciudad también, Cisjordana, Palestina, Ramalá, eh, desde, desde 2020, y tiene la dulzura, y la, delicadeza de la, de la otra canción.